Perú depende de sí mismo en la última fecha para meterse en el repechaje, buscando un lugar en Qatar 2022. Cada vez somos más. Bienvenidos a YouTube. Liberman Martín Oficial es mi canal. Aquí te espero. Suscribite. Te darás toda la información, los reportes, los debates, las polémicas. Si te suscribís, además participás por fabulosos premios todas las semanas. Todo lo que tenés que saber lo encontrarás acá. Además, interactuamos en redes sociales donde me encontrarás en todas ellas como ArrobaLibermanMartín. Gracias. La expectativa estaba puesta en cuatro partidos en simultáneo. Brasil como local jugando frente a Chile. Paraguay como local recibiendo a Ecuador. La posibilidad de Colombia que venía de muchísimos partidos de sequía. Siete partidos sin compartir un gol frente a Bolivia. Y el mítico centenario, el partido de la fecha, por lo menos para quienes habla, Uruguay-Perú-Perú-Uruguay. Porque quien ganara allí tenía una posibilidad enorme. A tal punto que quien ganó a Uruguay se clasificó en forma directa. El perdedor-Perú ahora depende de sí mismo para llegar al repechaje. Si ustedes buscan en este canal, en mi canal de YouTube, y encuentran la nota con Ricardo Gareca, post-Copa América, Ricardo Alberto es muy claro con respecto a sus conceptos, diciéndome que él anhelaba con jugar al repechaje. En ese momento parecía una quimera porque Perú estaba hartamente complicado. Artamente complicado. Estaba séptimo u octavo en la eliminatoria sudamericana. Gareca sintió que la inyección anímica que provocaría la Copa América sería un viento de cola para sacar el rédito, para sacarle jugo, para aprovechar. Logró concientizar a sus futbolistas que había con qué aferrarse a ese sueño y el equipo comenzó a construir una eliminatoria muy diferente. Para mal, del equipo de Gareca, empate y pierde las últimas dos fechas. Por eso ahora no pudo lograr la clasificación directa, que en algún momento lo que parecía una quimera pasó a ser un sueño tangible. Bueno, pero sigue Perú, que jugó un buen primer tiempo en el centenario. Las cosas como son. Perú en el primer tiempo debía haber seguido ganador al descanso. Por las opciones de la padula, por las corridas de carrillo, por alguna buena intervención de cueva. Por el orden que tuvieron en la mitad de la cancha Tapia, Jotun. Es un equipo de hombres, la verdad que jugó muy bien ese primer tiempo. Me gustó Trauco complicando mucho a Pelestri cuando se esperaba que fuera al revés. Lo vi seguro a Galese, lo vi bien a Advíncula. Hablo del primer tiempo, hablo del primer tiempo. Insisto, las dos de la padula, el cabezazo fue increíble. En el segundo tiempo empezó a tener algunas dudas. Creo que fue un baldazo agua fría para Perú. El gol de Georgián de Arrascaeta no se lo esperaba. En ese momento del partido, el encuentro no pedía de ninguna manera victoria uruguaya. Era empate o victoria peruana. En el segundo tiempo le costó a Perú. No había el mismo equipo de Gareca. No había el mismo equipo de Gareca. En el final la polémica, en el final la discusión. ¿Se metió o no se metió Roget con la pelota dentro de su arco? Hay un montón de tomas, hay un montón de imágenes, hay un montón de capturas. Hay varias cosas para decir con respecto a esta jugada. ¿Cambiaba algo? Pero sí cambiaba algo. La verdad que cambiaba. Claro que lo cambiaba. Cambiaba porque en este momento Perú tendría 22 y no 21 puntos. En este momento Uruguay no tendría 25 sino 23. Cambiaba muchísimo el panorama si era gol o no de Perú. Ahora, también hay que decir que la tecnología juega un papel preponderante. Que teóricamente, si hubiese cruzado entera la pelota, a Danonco le hubiera sonado el reloj. Por otra parte, en el VAR, en simultáneo, quiero explicarles esto. Y esto no es no reconocer. A mí, a primera vista, me parece gol. Sinceramente les digo. Para mí Roget se mete con la pelota dentro de su arco. En ninguna imagen lo puedo consolidar. En ninguna imagen puedo bajar el martillo y decir, acá está la evidencia. Las imágenes son muy confusas. Ninguna tampoco me permite descartarlo. Que quede bien claro. En ninguna imagen dice, no, no, fue gol, queda claro. Ni ninguna. Así como creo que en ninguna uno puede decir, está claro que es gol. Ahora, la tecnología del árbitro en su muñeca y en el VAR. Que el árbitro no pare el partido y no se ponga a escuchar. Le digo porque yo hablé mucho del VAR y la gente de Conmeón me explicó mucho cómo se emplea. No significa que en simultáneo, mientras las cosas se siguen desarrollando en el campo, se esté chequeando la jugada. Entonces, lógicamente que entiendo, comprendo y me solidarizo con la gente de Perú. Que en este momento se siente perjudicada, siente que fue damnificada y que hubo una complicación en el partido. Sin embargo, al mismo tiempo, quiero aclarar que no hay ninguna imagen que sea absolutamente decisiva con respecto al tema. Si es por la primera vista, lo primero que dice, van a mi cuenta de Twitter, arroba Lieberman Martín y pongo, no se metió en el arco, Roger, porque es lo primero que me pareció. Es lo primero que me pareció. Ahora, independientemente de esta anécdota, porque a esta altura ya es una anécdota, ya es cuestión juzgada y no se puede volver sobre esa acción en el tramo final de la noche lluviosa del centenario. Hay que decir que Perú sigue dependiendo de sí mismo. Que Perú deberá ganarle el próximo martes a Paraguay. Y si Perú le gana el martes a Paraguay, a un Paraguay ya eliminado, que increíblemente hoy tuvo una suerte de resurrección, dijo Barros Esqueloto, técnico de Paraguay, a partir de ahora empezamos nosotros. Lo de antes fue otra historia. A partir de hoy empezamos nosotros. Y la verdad que lo hizo muy bien. Ahora, Perú. Perú. Este gran equipo de Gareca. El realizador de sueños, Ricardo Gareca. El tigre del sueño peruano. Y esos jugadores fantásticos, una gran camada que tiene el fútbol peruano. Depende de sí mismo para llegar al repechaje. ¿Hay un escenario mejor para Perú después de las penurias que atravesó el fútbol peruano antes de la Copa América? Los invito por un rato a transportarse antes de la Copa América. ¿Soñaban con esta posibilidad? No, de ninguna manera. No era una quimera, era un imposible. La Copa América fue un aliento, fue frescura, fue agua en el desierto. El equipo empieza a soñar, empieza a creer y llega a la última fecha dependiendo de sí mismo, ganándole a Paraguay para jugar el repechaje frente al representante asiático. ¿Hay un escenario mejor? Teniendo en cuenta cuál era la posición antes de la Copa América, creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno el escenario para Perú. Como también lo es para Colombia y para Chile. Dos equipos que claramente no han estado a la altura de las circunstancias. Colombia, siete partidos sin hacer un gol. Esto quiere decir que los últimos siete no había ganado ninguno. Si no haces goles no ganás, no hay ninguna posibilidad. Así todo, por la victoria de hoy, porque apareció Luis Díaz, porque apareció Borja, por la victoria de hoy sueña, sueña. Y tiene que hacer lo suyo. ¿Colombia qué tiene que hacer cuando juegue su partido con Venezuela? Tiene que ganar. Tiene que ganar y cruzar los dedos esperando por lo que pase con Perú cuando sea local de Paraguay. Lo mismo tendrá que hacer Chile, que jugará, a ver, claramente. Perú va a jugar contra un equipo eliminado, Paraguay. Colombia, como les decía, que increíblemente puede soñar después de no haber hecho un gol en siete partidos. Encontró goles en su octavo encuentro. Colombia puede soñar enfrentando también a un equipo eliminado, pero como visitante en Venezuela. Chile puede soñar jugando frente a uno que no está eliminado, pero que ya está clasificado, como es Uruguay. Entonces, Chile y Colombia tienen que hacer lo suyo. En realidad, los tres tienen que hacer lo suyo. Pero el único que depende de sí mismo es Perú. El único que depende de sí mismo es el equipo de Galeca. El único que depende de sí mismo para jugar su segundo mundial consecutivo es Perú. Entonces, ¿hay mejor escenario que este? No lo hay. Realmente no lo hay. O sea, si Galeca, sus jugadores, su equipo, Perú, el país, entienden que ganando el partido que viene y ganando el partido del repechaje que están en el mundial, ergo, dependen de sí mismos para festejar, celebrar y empezar a sacar pasajes a Qatar. Esto va a suceder el próximo martes. Como les decía, Colombia tiene que hacer su trabajo, tal vez el más complejo de todos, frente al Venezuela de Pekerman en Venezuela. Chile tendrá que hacer lo mismo. Aprovechando, tal vez, después del golpe, el cimbronazo, la paliza que le dio hoy Brasil a un Chile que está desconocido, es increíble que Chile todavía tenga posibilidades jugando tan mal. Está a punto de quedarse afuera de su segundo mundial consecutivo. Un equipo que hasta hace muy poco fue bicampeón del continente, claro animador del continente. Chile tiene que ganar. Increíblemente puede soñar. Porque si Chile gana, se va a 22 puntos. Y si Perú pierde, se queda en 21. Y si Colombia no gana, se queda en 20. Entonces, Chile tiene que ganar, Colombia tiene que ganar y Perú tiene que ganar. Qué fecha impresionante la del martes, por favor. No veo la hora que llegue. Gracias por estar ahí. Un verdadero placer estar con todos ustedes. Gracias por la compañía de cada día. Gracias por la complicidad. Gracias a todos. Al pueblo peruano que es tan amoroso conmigo. Al colombiano. Al chileno. Y como siempre digo, no tienen que estar de acuerdo. Pero esto es una cuestión de respeto. Este canal lo creé solamente para comunicarme con ustedes. No tiene otro fin. Como verán, no tiene auspicio. No estoy buscando eso. Estoy buscando ir y vuelta. Tengo otros trabajos. Tengo otras vías de comunicación. Pero esta es propia. Me siento muy cómodo. Hablo cuando quiero. Es una gran ventaja esto de poder decir cuando uno tiene ganas. Y ustedes han sido muy amables conmigo. Lo único que les pido a cambio de todo esto es que se suscriban. Que lo sugieran. Que toquen la campanita. Que le den like. Que me ayuden a que esto crezca. Eso solo. Soy muy feliz de estar con ustedes. Les agradezco mucho. Y si quieren, se la seguimos en redes sociales. Arroba Liberman Martín. Que les vaya muy bien. Que descansen. Hasta el martes, por lo menos. Donde seguramente van a sufrir mucho. Peruanos, colombianos y chilenos. Pero de eso se trata, ¿no? Igual que pasó en la tarde hoy con el fútbol europeo. Los italianos nunca se imaginaron lo que podía pasar con Macedonia. Portugal nunca imaginó que iba a sufrir como sufrió con Turquía. Y que su rival sería Macedonia y no Italia. Fútbol. Por suerte. Por suerte es así. Gracias por todo. Adiós.